La lucha libre es un deporte espectáculo en donde en ocasiones se calientan los ánimos tanto como el de los luchadores como el de los aficionados y esto se vuelve un problema cuando la fanaticada se cree con la condición para ponerse al tú por tú con los deportistas o cuando los luchadores ya no soportan más y agreden al público es por eso que hoy les presento Top 5 Luchadores que han golpeado aficionados Número 5 Poseidón En una conferencia de prensa en donde se presentaba un cartel en un duelo máscara contra máscara entre luchadores independientes Poseidón y Corsario de Fuego los ánimos se pusieron calientes cuando un aficionado que se encontraba en la conferencia le cuestiona Poseidón sobre sus maestros a lo cual a este no le pareció y se para para agredirlo lo cual inmediatamente las personas presentes intentaron detener pero este en todo momento buscaba una oportunidad para agredir al aficionado Acción lamentable ya que en esta ocasión un luchador rompió la barrera luchador aficionado Número 4 Patadas al Americanista En una lucha con elementos independientes y locales del universo luchístico se estaba presenciando una lucha a el estilo Bull Terry Match o lucha de encadenados hasta que uno de los luchadores que se encontraba en el combate se dispone a darle unas patadas voladoras a su oponente pero al no calcular bien sale volando entre las cuerdas impactando a un aficionado que se encontraba caminando cerca del ring esto puede que se trate de un accidente y no una acción malintencionada pero es la muestra clara de que siempre hay que respetar el área de ringside o los bordes del ring por eso algunas promotoras marcan este espacio con mallas de seguridad Número 3 La Parca Negra Por ahí del 2015 un aficionado en estado de ebriedad se subió al cuadrilátero retando a la parca negra el fanático se quitó la camisa para poder enfrentar a este luchador a lo que la parca negra lo empuja para sacarlo del ring pero este regresa con la intención de continuar el pleito hasta que la parca negra empieza a golpearlo y el aficionado es arremetido por elementos de seguridad pero al no poder bajarlo del cuadrilátero la parca triple A continúa con la lucha para evitar que el pleito con el aficionado continúe hasta que por fin logran bajar a este aficionado a la fuerza esto es un hecho lamentable ya que nunca debe de suceder porque un aficionado no debe de subirse a un cuadrilátero al querer ponerse al nivel de un luchador y más si se encuentra en estado de ebriedad Número 2 Garza Jr. En un encuentro luchístico que se estaba llevando abajo del cuadrilátero en el área del público se encontraba Garza Jr. dirigiéndose a la zona del ring pero un aficionado empuja la malla de seguridad para que este se tropiece lo que realizó con éxito por lo cual Garza Jr. al no contener el enojo se va directamente hacia el aficionado conectándole un golpe en la cara lo cual rápidamente interviene la seguridad para que el problema no se haga más grande acá vemos una falta de respeto por ambas partes ya que el aficionado no debió de empujar la malla para agredir al luchador y Garza Jr. debió controlarse un poco y demostrar su profesionalismo Número 1 L.A. Park El que más veces ha estelarizado este tipo de encuentros es L.A. Park ya que en diferentes ocasiones no le importa agarrarse a golpes si es agredido en un encuentro donde se encontraba la huesuda enfrentando a Black Warrior un aficionado le jala la máscara lo que ocasionó que inmediatamente L.A. Park le conectara un golpe en la cara esto no bastó y el aficionado quiso enfrentar a la huesuda pero gracias a la intervención de seguridad y luchadores se evitó que el problema pase a mayores en otro caso en un encuentro con Dr. Wagner Jr. L.A. Park le arrebata un póster de Dr. Wagner a un aficionado para limpiarse el trasero lo que ocasionó que el aficionado se suba al ring para reclamarle y como era de esperarse inmediatamente desató la furia de la huesuda lo que gracias a la intervención del referee y Dr. Wagner Jr. no pasó a mayores al final amigos este es un tema muy delicado ya que no hay que romper la barrera luchador aficionado aficionado luchador como aficionados no debemos agredir físicamente a los luchadores ni mucho menos arrojar cerveza u objetos al cuadrilátero ya que tenemos que entender que se trata de un espectáculo al igual que los luchadores deberían de estar preparados para poder lidiar con este tipo de situaciones y demostrar su profesionalismo para poner un caso de ejemplo en un encuentro entre Penta 0M y la máscara unos aficionados agreden a la máscara e inclusive uno le avienta una silla a lo que la máscara se detiene por un momento pero decide regresar al cuadrilátero y continuar con el espectáculo demostrando su profesionalismo con esto amigos no quiero decir que los luchadores mencionados en este video sean malos o estuvo mal su acción simplemente esto es algo que no debería de suceder y como aficionados debemos guardar ese respeto hacia esos gladiadores que suben a romperse el alma por nuestro entretenimiento al igual que los luchadores deben de trabajar en como mantener la calma en este tipo de situaciones ya que en alguien debería de caber la prudencia y que mejor que sea por parte de estos superhéroes de carne y hueso llamados luchadores que se merecen todo nuestro respeto y admiración pero como siempre mi opinión no es la que importa sino la de todos ustedes deja en tus comentarios que te parece esta situación que cada vez es más común en algunas arenas de lucha libre mientras tanto estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre si el video te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos yo soy tu amigo Misel Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima Música Música